¡Hola! ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos al canal ECOFUTBOL11. De mi parte les envío muchos saludos y bendiciones. Y además te invito a que te suscribas y formes parte del canal, ya que aquí te enterarás todo acerca de nuestro fútbol ecuatoriano. Bueno cracks, para el día de hoy les presentaré la previa entre la selección de Brasil versus la selección de Ecuador. Revisemos cómo llega cada selección, quién es el favorito y daré mi pronóstico. Esto válido por la jornada número 5 de la Copa América 2021. En el estadio olímpico Pedro Ludovico Teixeira se llevará a cabo el partido entre la selección de Brasil versus la selección de Ecuador. El partido se llevará a cabo este domingo 27 de junio a las 16 horas en punto. Hora de Ecuador. Y será transmitido por TC Televisión y DirecTV Sports. Bueno cracks, revisemos cómo llega la selección de Brasil para este encuentro. Brasil en esta Copa América en su primer encuentro viene de obtener una victoria de 3 por 0 ante Venezuela. En su segundo partido obtuvo una goleada de 4 por 0 ante la selección de Perú. Y en esta última jornada derrotó 2 por 1 a la selección de Colombia. Por lo cual Brasil es el único líder del grupo B con 9 puntos y más 8 goles de diferencia. Bueno, ahora revisemos cómo llega la selección ecuatoriana de fútbol para este encuentro. La tri en esta Copa América en su primer encuentro cayó 1 por 0 ante Colombia. Mientras tanto que en su segundo partido empató 2 por 2 ante la selección de Venezuela. Y en su último cotejo viene igualmente de empatar 2 por 2 ante la selección de Perú. De esta manera la selección de Ecuador actualmente se ubica en la cuarta posición con solo 2 puntos y menos un gol de diferencia. Ahora veamos cómo están en las apuestas deportivas. Podemos observar que claramente el favorito a ganar este duelo es la selección de Brasil. Y bueno gente, sin más que decir, desearle todos los éxitos a la selección ecuatoriana de fútbol. Sabemos que ha tenido buenos partidos en esta Copa América, pero lastimosamente no se le han dado los resultados. Y bueno cracks, mi pronóstico para este encuentro. Pienso y voy a ser muy optimista. Esperemos que la selección del Ecuador obtenga un empate. Y que la selección de Perú nos eche una manito. Y bueno gente, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse, comentar conmigo. Hasta la próxima. Gracias.